Muy buenos días, hermanos en Cristo. Les damos la más cordial bienvenida una vez más aquí en la Iglesia de la Ascensión. Invitándolos a que nos acompañen a celebrar la gran fiesta de la misericordia de nuestro Señor, segundo domingo de Pascua. Ya estamos casi listos para empezar esta celebración. Inviten ya a toda la familia, pónganse en posición, en la mejor disposición para escuchar la palabra que el Señor nos manda en este domingo. Inviten a sus amigos, a sus familiares, mándenles un texto ahorita rapidito para que se pongan en contacto también. Una vez más, celebrando la fiesta de la misericordia de nuestro Señor, la misa dominical. Manden también sus intenciones. Están las personas preparadas recibiendo sus mensajes para sus intenciones. Y preparados para iniciar nuestra celebración, para iniciar la segunda semana de Pascua. En los brazos, en las manos del Señor. Así es que estamos listos ya para dar inicio una vez más. Gracias y que tengan una bonita celebración. Cantemos con alegría al Señor nuestro Dios, quien hizo el cielo, el mar, las estrellas también. Cantemos con alegría al Señor nuestro Dios, quien hizo el cielo, el mar, las estrellas también. Cantemos con alegría, alegría de vivir, Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya al Señor, aleluya al Señor. Aleluya al Señor, aleluya al Señor. Jesús con su gran poder de la muerte surgió, con gloria y majestad al cielo se elevó. Vivamos con alegría al Señor, vivamos con alegría en el amor de Dios, compartiendo con todos esta resurrección. Aleluya al Señor, aleluya al Señor, aleluya al Señor. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en este segundo domingo de Pascua. También es la fiesta de la Divina Misericordia. Recordamos a esta misericordia del Señor manifestado en el mundo. También pedimos la intercesión de Madre Faustina, Santa Faustina, en nuestra caminar en esta fe, esta jornada de la fe, en este momento de sufrimiento que tenemos. Vamos a escuchar a la homilia un poquito más sobre este mensaje de sufrimiento. Vamos a orar por los miembros de la parroquia. Aquí se ve cada misa. Recuerdo 30 familias de la Ascension en este domingo. Son las familias escogidas. Son las familias escogidas. Son las familias escogidas. Son las familias escogidas. Nicolás Guerrero, Isauro Iraíz Pérez Molina, Florinda Carillo, Sergio y Mónica Aceves Álvarez, Roberto Magaña, Elisa y Rubén García Cárdenas, Janet García, Simón y Paula Ramírez Garzón y Magdalena Hernández. Estas son las 30 familias de la cencha que recordamos este domingo. La misa será ofrecida por las intenciones. Tenemos varias intenciones este domingo. Ayer, la madre Lourdes Pulido Madrigal, que falleció ayer con una neumonía en México. Vamos a pedir por este alma. También los familiares que sufren Tijuana, Elisa Hernández y su hija Valeria Hernández, que son las hijas espirituales. Pero ellos también en sus sufrimientos vamos a pedir por ellos. Pediendo el alma de Madre Lourdes Pulido, por la eterna descanso de Carlos Cervantes, María Salome Márquez y José Luis Ochoa. Vamos a pedir por esas almas para que Dios tenga misericordia en su reino. También hoy, felicitando a los cumpleaños de San Luisa Bravo y también el cumpleaños de Nancy Bravo. Vamos a recordar a estas dos hijas de la familia Bravo y también el aniversario de Julia Gómez Sánchez. Vamos al aniversario difunto, imagino. Vamos a pedir por estas intenciones. Celebrando juntos, como en el inicio de la misa escuchaste, que alguien tiene intención, con mucho gusto, antes del ofertorio que llega en el Campo Todora. Vamos a añadirlo a esas intenciones también. Así que, pidiendo al Señor su misericordia y celebrando el gozo de la resurrección, juntos celebremos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su Espíritu. Vamos a reconocer nuestros pecados para celebrar Santa Misa dignamente. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de mi pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de vosotros, perdone vuestros pecados, vos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos Te adoramos y glorificamos Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Solo tú eres santo, solo tú el altísimo Con tu santo espíritu En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en las alturas y paz Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Oremos Dios de eterna misericordia Que reavives la fe de tu pueblo Con la celebración anual de las fiestas pascuales Aumenta en nosotros tu gracia Para que comprendamos a fondo La inestimable riqueza del bautizo Que nos ha purificado Y del Espíritu que nos ha dado una vida nueva Y de la sangre que nos ha redimido Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Es Dios por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar la palabra Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En los primeros días de la iglesia Todos los que habían sido bautizados Eran constante en escuchar las enseñanzas De los apóstoles En la comunión fraterna En la fracción del pan Y en las oraciones Toda la gente estaba llena de asombro Y de temor A ver los milagros y prodigios De los apóstoles Hacían en Jerusalén Todos los creyentes vivían unidos Y lo tenían todo en común Los que eran dueños de bienes O propiedades Lo vendían Y el producto era distribuido entre todos Según las necesidades de cada uno Diariamente se reunían en el templo Y en las casas partían el pan Y la comunión juntos Con alegría y sencillez de corazón Alababan a Dios Y toda la gente los estimaba Y el Señor aumentaba cada día El número de los que habían De salvarse Palabra de Dios Te alabamos Señor La misericordia del Señor es eterna Aleluya La misericordia del Señor es eterna Aleluya Diga la casa de Israel Su misericordia es eterna Diga la casa de Arón Su misericordia es eterna Digan los que temen al Señor Su misericordia es eterna La misericordia del Señor es eterna Aleluya La misericordia del Señor es eterna Aleluya Querían a empujones derribarme Pero Dios me ayudó El Señor es mi fuerza Y mi alegría Él es el Señor Esta es mi salvación La misericordia del Señor es eterna Aleluya La misericordia del Señor es eterna Aleluya La misericordia del Señor es eterna La misericordia del Señor es eterna Aleluya La misericordia del Señor es eterna Aleluya 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 La misericordia del Señor es eterna Aleluya 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 Que el oro Aleluya 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 Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrado en las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, se les quedarán perdonados. Y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos el señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Luego les dijo a Tomás, Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigue dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío, Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron todo esto para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¿cómo se encuentran en sus casas? Ojalá que están cuidándose, están manteniendo el arreglamento del gobierno, la comunidad médica que nos instruye, que obedezcamos, con la humildad obedezcamos. Para siempre ellos lo hacen, no para restringir nuestra libertad, ni para afragarnos, ni para persecución religiosa. Para algunos se están promoviendo de tal manera que es una persecución religiosa. No, simplemente el gobierno quiere que es un tesoro en la vida, que cuidemos nuestra vida. Entonces ellos hacen de su manera y pidiendo la distancia social. No es una persecución religiosa. Entonces tampoco es el momento de manifestar nuestros derechos de la constitución, de la expresión, es el segundo constitución, es el segundo aménment y todo. No, simplemente aquel que ama la vida es un regalo de Dios, cuidemos nuestra vida. Y aquel que protestan, aquel que dice que el segundo aménment, de los derechos, de las expresiones y todo, también pega en la COVID, va a llegar con los mismos médicos. Los mismos médicos que dijo que pónganle distancia, cubrebocas, todo. A ellos van a llegar, ¿verdad? Uno que dice que no, es nuestro derecho, es todo, que este tipo de tonderías, que también ponga un escrito que cuando a mí me pega esta COVID-19, que no me trate, que déjame a morir. Eso no lo hace. Cuando pega, rápido, ya ocupa el doctor. Así que quitemos este tipo de tonderías y no hay otra palabra que decir, ¿verdad? Pero obdezcamos, obdezcamos. Todavía no hay un medicamento para COVID, todavía no, todavía no, estamos experimentando. Tampoco no sabe una certeza qué está pasando, cómo está afectando el cuerpo. Hay coagulación, hay baja inmunidad, hay muchas hipótesis, muchas teorías. Las doctores están estudiando, no hay una definitiva, qué es la que está causando la muerte. Entonces, estamos en estudio. Pues esperemos, en la que vamos a pedir a Dios, para que Dios mismo que envíe la fuerza divina sobre esta persona que nos cuida en nuestra vida, para que la ciencia es un regalo de Dios, es la respuesta de nuestras oraciones. Así que Dios mismo interviene. Felicidades otra vez a la fiesta de la misericordia. En todo el mundo estamos celebrando esta divina misericordia. A través de la canonización de Santa Faustina, San Juan Pablo II declaró este segundo domingo como domingo de la misericordia. Aquí, en este tiempo de la fiesta, en este tiempo del segundo domingo de la pascua, estamos viendo un paralelo, un paralelo, un paralelo de eventos que ocurren estos días en nuestra, y también aquí, aquí el tiempo de los discípulos, aquí el tiempo de los discípulos. ¿Cuál es el paralelo? Estamos viendo en el Evangelio los discípulos encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos. Y estamos también encerrados en nuestras casas por miedo de esta COVID-19. Hay un paralelo. Ambos estamos encerrados. Hay una, pero en este encerramiento, en este encierro, en ese encierro, para ellos aparece la misericordia de Dios. También a nosotros aparece la misericordia. ¿Cómo? Vamos a checarlo durante este momento de la reflexión. A ellos llega la misericordia a forma un Cristo herido. Un Cristo herido. Dice, aparece Cristo en el cuarto cerrado y lo dice, el paz esté con ustedes y lo muestra sus heridas. Qué raro, ¿verdad? Él lo muestra las heridas. Un Cristo herido significa la identidad de una vida cristiana. Cabeza herida, el cuerpo también es herida. No solamente el dolor, no solamente para la cabeza. A todo el cuerpo. Si nosotros cortamos un pequeño dedito, no podemos decir solamente el dedo duele, todo está paralizado. No, todo el cuerpo se siente este dolor. Todo el cuerpo sufre la limitación. Entonces, aquí el Cristo que es en la cabeza herida muestra el cuerpo, es la iglesia también, la identidad de la iglesia también es herida. Cristo herido y el cuerpo herida. Hay un dicho, cuando Madre Santa Teresa de Ávila, cuando ella estaba en la misticismo, en esta diablo aparece en forma de Cristo resucitado. Él engaña, el Satanás engaña a Santa Teresa de Ávila. Pero Santa Teresa rápido reconoció al diablo. Ella sabía que no es Cristo resucitado. Y le dijo, aléjate, Satanás, de mí. El diablo le sorprendió. Pero antes de salirse de ahí, diablo le pregunta a Santa Teresa de Ávila, ¿cómo supiste que soy yo? Entonces, Teresa de Ávila le dijo a diablo, en forma de Cristo resucitado, es que te faltan las heridas. Diablo se olvidó poner las heridas ahí. Solamente aquí el cabeza, Cristo, manifiesta la herida. La gloria viene siempre trayendo la herida. Es parte de la identidad de Cristo. Por eso tenemos el crucifijo, tenemos Cristo herido ahí. Tenemos la resurrección de Cristo, ya la quitaron, también la divina misericordia. De la herida sale aquel agua y la sangre. Cristo, su herida es la identidad. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la principal identidad, podemos decir, aquel herida. No es una iglesia guapo, bonito, enterito, una iglesia partida. El día del jueves santo también lo dije, aquel pan partido, un Cristo partido, herido. A este Cristo herido estamos celebrando también. Esta es la herida nuestra. Tomás, posteriormente, para poder creer en Cristo, ¿qué pidió? Quiero ver las heridas, las heridas. Entonces, este tiempo, paralelo lo dije, nosotros también estamos testimoniando una iglesia herida. Es nuestra identidad. ¿Y cuál es esta herida? Nuestros sufrimientos cotidianos son nuestras heridas. No es una iglesia sin sufrimiento. Cristo dijo, alguien quiere seguirme, que renuncies a sí mismo y cargas su cruz y luego me sigas. Es decir, seguir a Cristo es con nuestros sufrimientos, nuestras heridas, nuestras heridas. No podemos ni imaginar una vida cristiana sin sufrimientos, sin heridas. ¿Cuáles son nuestras heridas de este tiempo? Tenemos la herida de la incertidumbre económica. Muchos han perdido trabajo. Casi 20 millones solamente en Estados Unidos han perdido el trabajo. Y esta herida va a durar probablemente. Ojalá que no, Dios. Ojalá que soy equivocado. Pero sí, esta repercusión económica, esta herida va a sangrar por un tiempo. También es la herida del miedo. También nuestra herida. Aquí ayer un amigo me dijo a los trabajadores que se encontraron COVID positiva y rápido que pasó esto con este amigo, es el pánico, el miedo. Me sentí triste por lo rápido que pude, checó su prueba, salió negativo, gracias a Dios. Entonces, aún que estamos, decimos, somos fuertes, somos valientes, pero hay una herida. Hay una herida de miedo en todos nosotros. Todos nosotros. Estamos heridos con el sistema nuevo de la vida. Encerrados, ¿verdad? No estamos acostumbrados. A esta herida se empieza a sangrar. La violencia doméstica subió hasta 30%. Hay heridas en nuestra iglesia. También hay herida que tenemos, podemos recibir al Santísimo Sacramento que estamos acostumbrados a recibir. Celebrar la misa en la comunidad. La iglesia no es solamente el sacerdote celebrando, es toda la comunidad. La característica de la iglesia, la imagen de la iglesia, es iglesia reunida. No es su iglesia solamente sacerdote, el clericalismo que decimos, ¿verdad? Pero estamos heridos. Estamos a reconocer esta herida, las preocupaciones, las privaciones, en la vida pública. Hay diferentes maneras. Nosotros estamos heridos, sufriendo. Es la imagen de la iglesia. ¿Por qué? Nuestra cabeza es herida, es sufrida. Por esto, en esta condición de herida, la misericordia, la fiesta de la misericordia, es muy importante. Esa es la bendición que tenemos celebrar esta fiesta de misericordia. ¿Quién ocupa la misericordia? No es la que está completamente lleno, completamente satisfecho, completamente sano, que lo ocupa la misericordia. No, la misericordia necesita aquel que están heridos. Aquel que lo necesita, este consuelo, este consuelo. Y llega este consuelo del costado abierto, fíjate, el corazón de la misma corazón de Cristo, nace del pecho de Cristo, nace aquí el agua en la sangre, dándose completamente, baja la sangre. Un Cristo partido. Hay una imagen que recordaba cuando era niño, un pelíqueno para alimentar a sus criaturas. Él mismo pica su corazón, sangra, y luego da a sus bebés a alimentar. Esto es que Cristo dice, abriendo su corazón, alimenta a la iglesia herida. La otra, la esperanza es, ¿qué hizo? En el evangelio estamos escuchando, él llega, primero muestra la herida, invitando a que identifique a sus discípulos, también serán heridos, la iglesia herida del miedo. En este miedo, ¿qué hace él? Él sopla, sopla sobre ellos. ¡Qué bonito! Cuando leía esto, yo recuerdo cuando era niño, cuando me corto, ayudaba a mi mamá a cortar las cebollas, las verduras, y no tenía mucha práctica con el cuchillo, y la cortaba en la mano. Y lloraba. ¿Y qué hacía mi mamá? Lagraba mi mano y soplaba. Soplaba. Cuando, en esta herida, cuando sopla, ¿cuál es la filosofía, ni teología, no sé en esto? En la ciencia, probablemente, este aire lo hace en un coágulo rápido. Por eso, soplaba. Cuando soplaba, agrando en la mano, y mi mamá soplaba la herida, sentía esta compasión, acompañada, un dolor acompañado. Ahí estoy en la mano de mi mamá, así sentía. A veces, esto sopla lo que necesitamos. Un Dios sopla a la herida de la iglesia, dando el espíritu. Dios que sopla. Esto también lo veo yo en la Dios, cuando después de la creación, en Génesis, capítulo 2, versículo 7, Dios sopla sobre Adán, dándole su propio aliento de vida. Dios no nos deja heridos, así que sufriendo, no. Él está dispuesto a soplar. Hoy Dios nos sopla con su presencia, con su consuelo, con esta fiesta de la misericordia que estamos recibiendo. Aquí el soplo divino, diciendo, Marta, María, Pablo, Juan, Alberto, Juan, no está solo en ese sufrimiento. Recibir ese soplo divino en nuestra alma herida, nuestra vida herida, nuestra familia herida, nuestra sociedad herida, Dios sopla. Dios sopla de diferentes maneras. Dios manda, Dios manda a soplar a diferentes personas, aquí el bomberos, aquí la policía, aquí las doctores, enfermeras, camilleros, aquí el de funerarias, de diferentes maneras. Dios está soplando. Recibamos este consuelo, esta misericordia de Dios. Hoy, en este nuestro miedo sufrimiento, tenemos un Dios soplando. Sepa, el soplo, cuando yo sabía, cuando mamá me soplaba la herida, me sentía bonito, me sentía acompañado, me sentía el dolor bajado, pero la herida ahí estaba. No hay una magia que la herida se quite, pero tuve que cuidar, tengo que poner los medicamentos. Ella misma encargaba ponerlo medicamentos, vendaje y todo. La herida sigue. Hasta puede dejar unas cicatrices también, pero esa es la identidad nuestra. No para quejar la herida, sino sentir aquel soplo de Dios en nuestra vida. En este domingo vamos a identificar. Si queremos la misericordia, necesitamos identificar en qué área de mi vida yo necesito la misericordia. Y encontrar un Dios soplando aquel herido en nuestra vida. Jamás Él nos deja abandonados. Por eso, el mismo herido primero. Él presenta, mira muchachos, estoy herido, estoy herido. Tomás, quien no estaba ahí, exige para participar en esta jornada del Señor, en este caminar con el Señor. Él llega y dice, no, no creo, yo tengo que participar viendo, participando aquel herido. Cuando la segunda semana, cuando llegó Cristo otra vez, dijo primero, Tomás, véngase, sea parte de esta herida, ponga su mano en los costados. Dios hoy en día nos invita a todos sea parte de esta herida del Señor para poder recibir su misericordia. Como lo dije, la misericordia viene como un consuelo de esta herida, ese sufrimiento de la vida. Por eso, en este día, Faustina, tengo algunas palabras que saqué de las mejores frases de la madre Faustina. uno de los que me gustó mucho es, el sufrimiento es un tesoro grande que purifica el alma, es lo que dijo Madre Faustina. El sufrimiento, esa herida que tenemos que tiene en su lado positivo, purifica el alma. También, ella dice, los ángeles están, si los ángeles están celosos a los humanos, será por dos cosas. ¿Cuál sería? El primero, los humanos pueden recibir, comer el cuerpo y sangre de Cristo en la que los ángeles no pueden. Tenemos, tenemos la oportunidad de recibir el cuerpo y sangre de aquel cabeza herida que nos deja aquí el agua y el vino que bajó. Podemos, tenemos oportunidad de recibir lo que los ángeles con codicia lo ve, con celo lo ve. somos humanos, tenemos este regalo. Triste, ¿verdad? Muchos que pueden comulgar no quisieron comulgar. Por tonterías, oh, no comulgó, pero esto, no conocen, no saben la importancia de este cuerpo y sangre. Ángeles no tienen la oportunidad. Los ángeles hubieran deseado, tenemos su mano, Dios regala, tanto nos amó, tanto nos amó. Por eso, una cosa de San Faustín le dice, los ángeles envidian a los humanos porque el humano solamente puede recibir el cuerpo y sangre. La segunda, el sufrimiento humano. Ángeles están, tienen celo o están envidiosos con los humanos. Es un dicho, no es ángeles envidiosos, es un pecado, ¿verdad? Es decir, si el ángel pone envidioso por dos cosas, es una comunión, segundo es el sufrimiento. El sufrimiento tiene, ahí tenemos la gloria. Para poder recibir la misericordia, tenemos que tener el sufrimiento. Tanto más sufre, tanto más experimentamos en la misericordia. Si no hubiera cortado mi mano, no hubiera entendido el profundo cariño, el amor de mi mamá cuando ella sopló. Que bueno, gracias a esta herida, experimenté aquí el momento del sufrimiento, el gran amor de mi madre. Lo mismo, en nuestras heridas, experimentamos aquí el gran amor de Dios a su misericordia. Le deseo a todos la fiesta de la divina misericordia. Dios lo bendiga. Amén. En este domingo profesamos nuestra fe diciendo, creo en solo Dios, Padre todopoderoso, creo en solo la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, nuestra salvación bajó del cielo, y probre del Espíritu Santo, se engarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que proceda del Padre del Hijo, que con el Padre del Hijo recibe una misma gracia y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautizo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, pidamos junto al Señor en estos días alegres de la Pascua, la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado para que para todos los que aún no lo conocen, digámosle con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la santa Iglesia de Dios, que es herida para que al contemplar asiduamente a su Señor que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los pueblos de la tierra en este difícil momento de la pandemia, para que lleguen a conocer a Jesucristo que es primero herido, como salvador de todos los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos aquí, que reunidos en nuestros hogares, nuestras casas y participando en las santa misas, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, en este momento difícil, por medio de estos sufrimientos y pandemias, estos aislamientos, podemos dar testimonio de nuestra vida, con nuestra vida, que el destino del hombre no está en este mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. También vamos a recordar las intenciones que han enviado durante la santa misa para el alma de purgatorio, por todos los sacerdotes y Sky Andrade, familia Pérez Salazar y familia Teutla, familia de Chaverín y López, por el eterno descanso de Isabel Cruz, por el eterno descanso de Juan Torres, por la familia Torres Valencia, por la familia Pérez Salazar y familia Kim, por la familia García Rodríguez y la salud de Patricia Rodríguez, por el cumpleaños de José Borja Jr., por la familia Ayala Sandoval y familia López, por la familia Herrera Domínguez y familia Álvarez Cuevas, por la familia Morán Rodríguez y familia Pérez, y por la pronta recuperación del Danilo Palma y Hugo Cervantes, en acción de gracias por el cumpleaños de Fernando Hernández y Francisco Mujica, y pronta recuperación de Gabriel Rodríguez Villalobos, por la pronta recuperación de Josefina Medina, por la familia Cardoso Vázquez, por el eterno descanso de Felicitas Rebollas, Gutiérrez y Rafael Montes y Aurora Pérez Durán, por la familia Barajas y Mases, por la recuperación de Belén y Felicitas Ramírez, por la familia López y Cauich, por la salud de Gisela Ochova, por todos los recién nacidos, especialmente Mayra Manzareno, por el eterno descanso de Isabel Valladolid, por la familia Sandoval y Romero Rosales, por la salud de la familia García, por el eterno descanso de Victoria, José, Rebeca, Teresa y Felipe, por la acción de gracias por el cumpleaños de André Lluvia Serrano, por la familia Frías y Estella Norris, por el eterno descanso de Juan Hernández y Enrique Espinosa, por Sergio Martínez y familia Mújica, por la familia Campos y Cabezas y familia Morales, por la pronta recuperación de Francisco González y Sando Morales, por Mayra Medina y familia Ramírez, por la familia Peña y familia Moreno, por el cumpleaños de Hernando Hernández y de Marco Vázquez, por la familia Lima Martínez y familia Leyva, por la conversión de la familia Melgar y por la salud de Celto Teutlá, por la familia Reina y todos los de Guatemala, pronta recuperación de Luis Vega y su familia, por la salud de Divina Meyers, por Josefina Félix y familia, por Bernardo Elvira Rodríguez, por la familia Landa Rodríguez y también en eterno descanso de José Luis Ochoa, María Salome Vázquez, Carlos Cervantes y madre Lourdes Pulido Madrigal. En el cumpleaños de acción de gracias de parte de Luis Bravo y cumpleaños de Nancy Bravo, el aniversario de Luz Julia Gómez, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre celestial, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Escucha con amor las oraciones de tu Iglesia, líbrala de todo mal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar con el ofretorio. Cierto día cuando oraba el Señor tocó a mi puerta Él me dijo si me abres las puertas de tu corazón obtendrás la vida eterna la Nueva Jerusalén y verás la Ciudad Santa y a sus pies te encontrarás. Yo vi un cielo nuevo y una tierra nueva y su luz se asemejaba a la piedra más preciosa obtendrás la vida eterna la Nueva Jerusalén y verás la Ciudad Santa y a sus pies te encontrarás. Hora de hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe Señor las ofrendas que te presentamos y tú que nos llamaste a la fe y nos ha hecho renacer por el bautizo guíanos a la felicidad eterna por eso Cristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvoción glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestro Pascua fue inmolado por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del cielo han vuelto a abrirse para los que creen en él ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso con este fusión de gozo pascual el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales y los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria gozada, gozada, gozada en el cielo gozada, gozada, gozada en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor gozada, gozada, gozada en el cielo gozada, gozada, gozada en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y coméd todos Dios mío, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dios mío, porque este es el cáliz. Dios mío, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Dios mío, porque este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Gómez y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también a sus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contamblar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tu indesión y líbranos de mal. Líbranos de todos los malos, Señora, y concedernos la paz en nuestro día. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedele la paz en la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de los señores es siempre con ustedes. Vamos a intercambiar el saludo de Cristo, resucitado el paz de Cristo, inclinando la cabeza mutuamente. Amén. Amén. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Yo no soy digno de que venga a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Todos los que están en la casa, que están participando en la Santa Misa, hagamos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús resucitado, creo profundamente que tú estás presente en este santísimo sacramento del altar en la forma de pan y vino. Amo y te adoro, pero en este momento deseo recibirte en mi corazón. Pero no podemos recibirlo físicamente a través del pan y vino, sino podemos, te invito que llegue en mi corazón espiritualmente. Te amo, te creo y te adoro y te espero siempre en mi vida. No se alejes de mí, permítame caminar en este día junto contigo en cada momento, en este instante de mi vida hoy. Amén. ¿Cuánto he esperado este momento? Cuánto he esperado, cuánto he esperado que estuvieras aquí, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, más de tu lado no me he ido. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes. Aunque nunca lo comparte. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, enviálame, agua de costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y entre tus llagas, escóndeme, no permites que me separe de ti, del enemigo malo, defiéndame, en la hora de mi muerte, llámame, mándanos ir a ti, para que con sus ángeles, los santos, te lavemos, te bendigamos, por los siglos de los siglos, amén, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y al mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y al mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y al mundo entero, oremos. Concedernos Dios Todopoderoso, que la gracia recibida en este sacramento, nos impulse siempre a servirte mejor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y desde la última bendición, quiero agradecer, darle gracias a todas las personas que nos acompañan a esta santa misa en sus casas y orando por nosotros y por el mundo. Gracias, sigue continuando. Y ya tuvimos una reunión en esto, pues, ¿qué más podemos ayudar a ustedes que están en la casa en su caminar espiritualmente? Si alguna persona tiene ideas o compromete, una o dos personas, no podemos, mucha gente puede venir aquí, transmitir, nada más comunique a la oficina o con Mrs. Terry, Terry Castellanos, que habla, entonces organizamos, que podemos, el horario y el día todo organizamos. Entonces, todos están bienvenidos, parte de esta jornada, ¿verdad? No es solamente asunto del sacerdote, todos nosotros podemos aportar algo. Entonces, bienvenidos con sus ideas y cómo podemos llegar a los corazones en las que están en la casa, los niños, los grandes, los adolescentes. Y estoy pidiendo que hagamos la clase virtual para la primera comunión y los muchachos, y llegarlo de una manera. Entonces, ya le encargué a Lupe que trabajara sobre esto. Y la economía también, ya la encargué a la finanza, de la comisión de la finanza, el chairman, Daniel Adelos, para que trabajen, que nuestro ingreso, yo sé que todos, muchos de nosotros perdimos un trabajo, que si ocupa ayuda a ustedes que perdió un trabajo, un poquito de comida que tenemos, con muchísimo gusto, vamos a ayudarlos. También, entre lunes a viernes, en la puerta de la escuela, unos 90 desayuno calientito está dándolo. Entonces, aquel que llega primero, pueden recibir esto entre 9 a 11. Personas que perdió trabajo, de alguna manera pueden aprovechar esto. Y también, entran a la página de la Ascension, que hace, si aquel que pueden hacer la donación, haga donación a la parroquia, porque ya sabe, aunque dice, ¿verdad?, en México nosotros decimos, con el dinero, hasta el perro baila, dice, sin dinero, bailará como perro. Entonces, pues sí, no vamos a esperar que bailar como perro, ¿no? Entonces, ojalá, la generosidad del corazón que multipliquen ustedes, puede enviarlo por la e-giving, y entra a la página de la Ascension, ahí puede decir, donación, entonces ahí lo dice, o ya parece que en el CELE, CELE también puede enviarlo directo a la, a la, a la banco, a la cuenta bancaria de la parroquia, de la, en, en Bank of America, en Ascension Catholic Church, en Los Ángeles. ¿Ok? Es todo para hoy, este día, deseo a todos los, que están en la casa, feliz fiesta de la, la misericordia. Y en su casa, con su familia, al menos una década, de esta, ¿cómo se llama la, ¿cómo se llama? La coronilla, la coronilla que rece, un poquito con su familia, si puede, ¿ok? El Señor esté con ustedes. Y con sus espíritus. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, desciende sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Santa misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Todos tengan un feliz domingo, una fiesta de la misericordia divina. Igualmente. El Señor resucitó, Aleluya, no hay tristeza ni de amor, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, no hay tristeza ni de amor, Aleluya, nueva vida, nuevo amor, Aleluya, que harán un mundo mejor, Aleluya, por el Padre que amó, Aleluya, por el Hijo vencedor, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, no hay tristeza ni de amor, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, no hay tristeza ni de amor, Aleluya, al pecado y al dolor, Aleluya, que harán un mundo mejor, Aleluya, a una gran resurrección, Aleluya, nos invita el Señor, Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, no hay tristeza ni de amor, Aleluya, el Señor resucitó, Aleluya, no hay tristeza ni de amor, Aleluya, Aleluya, Gracias. 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 Gracias.